Entonces, el tratamiento, pregunta, por ahí con lo que les he dicho, pueden ahí por ahí diagnosticar a alguien de friomialgia o conocen a alguien que tiene friomialgia y les piden un tratamiento. ¿Cuál ustedes les recomiendan? ¿Cuál está indicado? ¿Cuál tiene evidencia científica mayor para tratar friomialgia? Variable, ¿no? Realmente cuando hay otras enfermedades, ¿no? Un tratamiento de diabetes supongo que todos marcan metformina primero, ¿no? Pero ¿por qué hay variación acá? Los tres, ojo, los cinco se pueden dar en friomialgia, pero ¿qué decide un medicamento más que otro? Dos cosas. ¿Por qué me puedo decidir por un medicamento más que otros si la eficacia es similar? Costo es uno. El otro, adherencia. Ya que se dé menos veces al día, ¿ok? Efectos adversos, claro. Es lo que yo también debo juzgar para ayudar a cualquier tratamiento. Entonces, yo tengo que saber los costos de estos medicamentos y por lo menos qué efectos secundarios y en qué magnitud se da. Eso lo vamos a hablar después. Quiero presentarles el último video porque el tratamiento no es solo fármacos. Mi vida ha cambiado, pues, mucho. Ha dado un giro de 180 grados. Nadie sabía lo que tenía. Salir a la calle por la mañana un día en que te encuentras mal y hablar con tus piernas, irles pidiendo por favor a cada una en cada paso para conseguir avanzar. Tienes que ir por favor, por favor, por favor. No sabes qué te pasa. Todas las analíticas salían bien, salían bien todas las pruebas. Si tienes buena cara, si tienes buen aspecto. No hay pruebas diagnósticas como muy contundentes en esta malaltia y eso es un de los grandes problemas que tiene. No entienden, no te quieren comprender cuando explicas y tampoco te creen. Que yo no estaba enferma, que lo que estaba era loca. Sí, pero el dolor nos veu. El dolor nos veu. Es que el dolor... Dolor. Mucho dolor. Por todo el cuerpo, en mi caso, a las 24 horas al día. Cuando vamos al médico, nos manda el psicólogo, nos manda el psiquiatra y seguimos un tratamiento porque no nos curamos. Que estas enfermedades, bueno, están derivadas de un problema inmunológico. Por tanto, hay que buscar ahí y no vamos a parar hasta conseguirlo. No lo entienden. Costa moltíssim que la teva propia familia entengui el que te está pasando a ti. No le hagas caso. Quiero llamar la atención. Et canvia las relaciones con la teva familia. Et canvia como persona. Tens una percepción diferente de muchas cosas. Y me puso la mascareta porque es que si no, no puc. La meva mascareta, yo he de ir a muchos lugares con la meva mascareta. Yo fui pasar de ser muy, muy, muy activa. O concentrarme mucho, también es difícil. Importante. Antes podía cuidar de los demás. Y ahora me tienen que ayudar a cuidarme a mí misma. Me supone un sacrificio muy grande, pues, el tener que levantarme cada mañana. Y que vieran cómo me tengo que tomar la morfina para poder levantarme. Poco a poco pierdes relaciones, pierdes pareja. Desespera en muchas ocasiones porque tampoco encuentras nada que te alivié, ¿no? Pues, sobre todo, leer. Y lo poco que leo, no me tengo que leerlo tres o cuatro veces. Es un obstáculo más a la hora de alcanzar las cosas, las metas, los objetivos que tú te planteas en la vida. No em puc rendir. Eres de tirar endavant. Eres de continuar fent, doncs, el que m'agrada fer, ¿no? Hace muchos años que estoy con esta enfermedad y mi objetivo, desde el primer momento, fue descubrir qué es lo que tenía y superarlo. Hasta respirar, tos, yo comenzo a tossir. Comenzo a tossir, tossir, respirar y mal de cap y a ti todo ello. Yo no quiero dar pena a la gente. En esta vida una cosa está clara y es que tenemos que pelear. Que no somos ni vagos ni locos, somos enfermos. No nos queremos hacer protagonistas de nada. Cuando hacen el cambio, que comencen a entender, yo pienso que realmente es cuando las personas afectadas también nos sentimos una miqueta más como... ...més valoradas que yo pueda. Pues, crear el debate de que estas enfermedades tienen cura. Tengo la esperanza de que algo va a salir, algo van a sacar. O sea, que continúen, que no defalleixin perquè han de continuar endavant. Perquè si hi ha molta gent afectada, això vol dir que s'ha de saber quina és la causa. Nos gustaría que fueran los médicos y las instituciones quienes nos ayudaran. No es normal que los enfermos tengamos que hacer esto. No me vendría mal un poco de ayuda. Necesitamos estas subvenciones. Si Sanidad o quien tenga que ser no quiere o no puede investigar, que nos dejen a los demás que queremos hacerlo. Al menos queremos intentarlo. Un desig, doncs, que es trobés una causa. Ahora mismo pediría poder caminar bien. Poder levantarme descansado. 24 horas sin dolor para poder correr. Yo pediría salud, simplemente eso. A mí me gustaría despertarme y despertarme con la sensación de haber descansado. Que investiguen y que nos den una solución. Tener salud para seguir ayudando a la gente. Jugar con mis hijos. Como ven, no es solo dos personas. Acá han visto más de 10 personas. Todas ellas tienen fibromialgia con o sin fatía crónica. Y se repite casi lo mismo. Tiempo de diagnóstico. Los médicos no le hacen caso. El tratamiento que le dan no es efectivo. Acá en estos testimonios se puede, digamos, reconocer dos cosas. Uno es que, y para todo manejo de dolor. El dolor es subjetivo. No es que si ustedes dicen, a mí me duele la cabeza y yo lo aguanto, ¿por qué la otra persona también lo tiene que aguantar? Es su derecho. Todos tienen mayor o menor grado de dolor, ¿no? Y si van a buscarles ayuda a ustedes porque les duele algo, tienen que creerle. Lo mínimo que pueden hacer es creerle. ¿Dónde van a encontrar más fibromialgia? Obviamente en las personas que tienen enfermedades crónicas, dolores crónicos, en general no solo lumbalgia. Lo único que tienen que hacer es, aparte de la, preguntarles, ¿no? Aparte de la cabeza, aparte de la espalda. Le duele otra parte del cuerpo. La mayoría le va a decir las piernas, con o sin parestesias. Y no sería una radiculopatía porque son las dos y cara anterior. Porque ese sería el otro diferencial. Y lo otro son los brazos. Y donde hay, de hecho, aunque yo ya hace más de 10 años no hago tópico de emergencia, es en la que ustedes llaman pitis. Entonces, simplemente, si tuvieran un mínimo de lo que se llama en medicina empatía, me interesaría un poco más y le preguntarían, ya, quizá yo no resuelva el problema allí. Yo, obviamente, no me voy a demorar hacer una terapia psicológica en emergencia. No es factible. Pero por lo menos, hacer lo que hizo la médico de emergencia, que atendió a la segunda caso que les presenté. Decirle, oye, estás viniendo bastante tiempo de emergencia, tienes esto, no tendrás esto, anda a buscar a un especialista. Pero no es que lo que le dicen a la... Ah, escucho, textualmente. Estás loca, anda al psiquiatra, quieres llamar la atención. No es eso. Nuevamente, simplemente empatía. Y si, diagnostican ustedes pacientes con fibromialgia, el tratamiento es difícil, pero no imposible. Y tiene dos bases. Uno es el no farmacológico, que implica parte de psicoterapia, terapia física, también educación. Una persona sabe qué enfermedad tiene, le alivia bastante todo lo que ha pasado para poder darle nombre a su enfermedad. Y, por lo tanto, darle un tratamiento. Y lo otro es fármacos, efectivamente. Todos estos fármacos están comprobados para... a esa dosis, para tratar dolor en fibromialgia. Entonces, como ya hablamos, lo que tiene que verificar es, primero, si tiene beneficio. Y de todos estos medicamentos, ¿cuál es el que tiene mayor beneficio en disminuir el dolor? Principalmente, amitriptilina, duloxetina, pregabalina y floxetina, inclusive, ¿no? Versus placebo. Pero miren los efectos secundarios. Casi 20% pregabalina, que es lo que nos venden los visitadores, ¿no? Y 5% solo... la amitriptilina. Todos tienen efectos adversos. Lo tenemos que ver. El que tiene menos, ¿no? Entonces, yo tengo varios pacientes con... con fibromialgia que dicen que no toleran la pregabalina, ¿no? A la dosis que debe recibir, ojo, ¿no? Que es esa, que es dosis alta. Pero lo otro que ya dijeron también es el costo. ¿Cuánto cuesta por mes? Estos cálculos con lo que aparece en el observatorio de la IgMIT. ¿Cuánto cuesta por mes tratar con cada fármaco? Duloxetina, más de 400 soles. Pregabalina, 90 soles. Ciamitriptilina, 5 soles por mes. Ya hay acá en el hospital. ¿Qué tal?